La guerra de lo que es 1004 acaba de dar un rumbo muy inesperado Porque ocurrieron algunos movimientos en lo que es el castillo de lo que es Asia e Imena Primero quiero comentarles lo que ocurrió en Asia Que fue recientemente hoy, esto fue en la mañana Lo que es la alianza de AMI, que es justamente esta AMI Atacó lo que fue dos castillos, supuestamente hubo un cambio de castillo Pero lo más interesante es que tuvieron que mover las cuentas top del mundo Que vendría siendo a Blanc y a Goku Y aún así no ganaron el castillo, o sea, algo increíble Es lo que estáis comentando amigos, la guerra está muy concentrada en lo que es Asia 1 Pero amigos, si la gente de HOF movió sus cuentas top, ¿por qué no ganaron? Amigos, esta gente de AMI siguen comprando cuentas Y obviamente la masa de lo que es todos los Megazord que actualmente tiene AMI O sea, aquí está demostrado, o sea, prácticamente los vencieron O sea, ya tienen lo que son dos castillos Pero, como lo dije inicialmente De TME AMI no entró al castillo Y muchas personas más Y justamente él comenta que el siguiente objetivo Tal vez sea NA2 Y unas horas más adelante Sale con lo que es esto que está acá O sea, sobre el aseo de castillo De Imena ganamos dos servidores fácilmente Esperemos que el próximo mes sea mejor Y que llegue al asiento de Sabu Sigo intentando Añade algunos miembros adicionales Y si estás cansado del equipo de Mazda Por favor, contate conmigo O sea, ya llegó de TME AMI a lo que es Imena Que esto lo comenté justamente en el video de ayer Que por qué yo me vine a Asia En Imena prácticamente no había ningún movimiento hace tiempo Y bueno, esto pincontea un poco más la guerra La gente de Mazda ayudó a lo que fue SA, NA Y sin mal no recuerdo, Asia Ahora vamos a ver quién irá a ayudar a la gente de lo que es Imena Aquí llegamos, como dirían por ahí A la hora de chiquita Ya quiero ver la gente Sea ayudando a lo que es Imena Y qué es lo que yo creo que va a pasar, amigos Si no lo ayuda ninguno de los team Amigos, esta gente se va a voltear Y probablemente recruten toda esta gente Igualmente estas son suposiciones Pero bueno, aquí vamos a ver Los verdaderos aldeados de lo que es Imena Yo digo que Imena peleó mucho La verdad, como lo dije anteriormente O sea, Imena ayudó a muchas regiones de Hof a conquistar Y bueno, veamos cómo se va a desenvolver Lo que es esta guerra en lo que es Imena ahora No solamente Imena Recuerden que actualmente la guerra en Asia Está aún bastante picante Como vieron, los 2 megas son más importantes Lo que fue el castillo de Asia 42 Y aún así, no pudo ganar lo que es el enemigo O sea, esto se pone picante, gente Hay que ver igualmente lo que es Europa Aún no tengo algunos resultados Igualmente Europa se estaba peleando Y aún falta lo que es NA Yo creo que Imena tampoco se va a pelear Al menos por lo que estoy viendo Algunas cuentas que estaban fuertes en lo que era Imena Vendría siendo estas 2 arqueras que están acá Se movieron Yo creo que solamente Imena está quedando la gente de H2 Y esto también justo lo comenté O sea, aparentemente Lo que es Imena ya se está acabando Toda la resistencia En lo que era el Team Ami Igualmente esto está interesante Aún por lo que veo Tenemos guerra para rato Y este movimiento que estoy viendo acá Va a picantear mucho Pero mucho las cosas Así que bueno, ¿qué opina lo que es este movimiento de la gente de AMI? A mí me parece interesante que hayan atacado Imena Yo por mi parte no me lo esperaba Pero era algo que ya yo había visto O sea, Imena no había ningún tipo de guerra Fue un objetivo bastante fácil Como ellos lo comentaron Así que bueno, prepare su cotufa gente Porque vamos a ver quién irá a ayudar a Imena Y yo estoy casi 100% seguro Que la gente se ha nuevo ayudado a esta gente Conociéndolo Pero bueno, esto habrá que verlo Bye, bye chicos